Estamos rumbo a Alancay Think that I'm invisible 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 Japanese Big Yeah. Música Se calora ahora. 9.45 Estamos bien de bien Podemos almorzar y seguir Yo creo que sí que vamos a seguir La salida de cojo Anduve bien con la salida Pero había una cortada más rápido Y no la quise hacer Vieron donde las camionetas subieron Ahí era la salida De los autos Pero digo, capaz aquel se me cae alguno No, vamos por el lado de los hombres Sí, estoy filmando Acá estoy esperando que me saquen una foto Ahora te saco, para poquito Yo filmé con la más ¿Cómo era eso? No se puede hablar con tanta ruta ¿Vas a ser quejada? ¿Qué es abogado? La salida de los hombres ¿Vas a ser quejada? ¡SUSCRIBETE! 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 En el medio de la nada rumbo a Nazca Acá estamos en las montañas de Perú Acá estamos en la serpiente más larga del mundo ¿Está larga? Hace horas y horas que venimos haciendo curva Acá estamos pasando calor, frío, lluvia, sed. Bueno, muy bien. Bueno, nadie dijo nada bueno. En el medio de la nada, rumbo a Nazca. ¿No? Ahora, la ruta más lenta fue de Cucua a Bancai, que he hecho yo por medio. Es verdad. Entre los paisajes y las curvas no paró nunca. Gracias.